Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, estoy súper contenta de estar otra vez con ustedes y hoy, como supieron haber dado cuenta en el título, les voy a hablar cómo hago yo para tener mis brochas perfectamente limpias y por supuesto, lo más importante de este vídeo, hidratadas y en buenas condiciones. Es súper fácil y vamos a ello. Lo primero que hago es utilizar aceite de coco y aceite de almendras. Utilizo lavaplatos desengrasante, un frasco ancho y hondo, agua tibia ni fría ni caliente y muchas brochas sucias. Lo primero que vamos a comenzar es agregar dos o tres dedos de agua tibiecita. Agregamos también un chorrito de aceite de almendras que nos va a servir para hidratarlo. Vamos a utilizar también un poco de desengrasante y unas dos cucharadas aproximadamente de aceite de coco. Mezclamos todo esto muy bien y vamos a comenzar a meter de manera vertical todas nuestras brochitas. En especial, atención a las brochas que utilizamos para el rostro, con productos en crema, sombras en crema, correctores. Y bueno, de esta manera vertical, como se pueden dar cuenta, no llega a tocar el agua, la virola, ya que podemos correr el riesgo de que se despegue el pegamento y que se desgaste y que se nos bañe la brocha. Dejamos estos cinco minutos y nos vamos al baño. Como se pueden dar cuenta, después de cinco minutos la grasa sale así, así de fácil. A mí me gusta muchísimo esta técnica. A mí me ha funcionado mucho con el aceite, el desengrasante, sale bastante bien. Y bueno, para limpiar la brocha, yo la verdad es que nunca he gastado dinero en ninguno de estos artilugios que nos venden por ahí por internet. Porque, bueno, porque creo que no es necesario. Y porque este guante que estoy utilizando es de cocina y hace perfectamente la función de esos productos. Así que creo que me va súper genial. Bueno, yo también tengo muchísimo cuidado y bueno, esto se los doy como consejo. Mantengan siempre la formita, lávenlo de manera circular, las brochitas para que no pierdan su forma y respeten el pelo de cada una. Y sobre todo, quítenle muy bien y enjuaguen muy bien el agua de cada brocha para que no queden residuos de detergente. Y bueno, otra cosita que les quería contar es que la manera de que se mantengan hidratadas es gracias al aceite de almendra y el aceite de coco. Creo que hay brochas que son de pelo natural que a veces utilizamos para productos en polvo y estas se resecan. Así que de esta manera, con ayuda de los aceites, evitamos de que esas brochas se sequen y se resequen y se dañen. Y por supuesto, que tengan un largo periodo de vida en nuestro tocador. Por supuesto, no podemos olvidarnos también de las brochitas que utilizamos para las cejas porque estas son súper importantes y también acumulan muchísimas bacterias. Así que todo eso tenemos que sacarlo de las brochitas. Y listo. De esta manera ya me voy a un sitio ventilado y fresco que no le pegue directamente el sol. Cojo una toalla bien limpiecita y comienzo a colocar todas mis brochitas de manera de que queden inclinadas para que suelten bien el agua y se sequen perfectamente. Y esta es mi manera de que yo le hago mis brochas, chicas. Espero que les haya gustado y que ustedes también cuéntenme cómo hacen ustedes para lavar sus brochitas. Espero que les haya gustado. Regálenme un like así de grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Las quiero! ¡Gracias!